qué tal cómo están bienvenidos acá a la receta del chef nombre es juan salomón miguel y mire estoy muy contento porque ha venido un joven talento desde que todos ustedes lo han visto en televisión estoy hablando de avilara el canal 10 del programa tu mañana qué onda cómo estás juan salomón bien hombre me llama la atención por la otra vez te escribió te llamas salomón verdad y decís sí sí entre sí y no lo que pasa que tengo dicen que pareciera que tuviera tres nombres pero no juan salomón y el mundial el apellido el problema era que no había puesto juan salomón sino que es juan salmón de tanto cocinar eso es lo que pasa que el corrector del teléfono pero bueno mira hoy vamos a hacer un ceviche de kiwi porque tú sos vegetariano así es verdad y vamos a practicar también un poco de los vegetarianismo correcto vamos a practicar también del canto de todo lo que tú haces en tu vida y por supuesto de tu programa desde tu mañana y con tus compañeros así que vamos a leer ahorita la receta y vamos a continuar te parece perfecto excelente y los ingredientes son tres kiwis verdes un tomate media cebolla morada seis hongos champiñón dos ramitas de cilantro jugo de limón sal y bueno antes de continuar con este delicioso ceviche les quiero contar que apac ofrece los diplomados de cocinero diplomado en administración de restaurantes diplomado superior en turismo y para los peque junior chef así que ya sabe apac chef de verdad ok mi estimado vamos a comenzar bien este delicioso ceviche y qué te parece si me ayudas a cortar porque aquí tenemos unos deliciosos kiwis ya te hice cuenta que hay kiwis verdes y hay kiwis amarillos los amarillos son más dulces estos son más ácidos y nos van a ir muy bien contrastan muy bien contrastan muy bien con el ceviche pues el ceviche generalmente nosotros aquí en el país utilizamos sabores ácidos para los ceviches hay otros países que utilizamos sabores un poco más dulces más dulces pero nadie sabe cómo se hace hoy vas a ver cómo vamos a hacer un ceviche dale ahí con todo bueno vamos a poco que ahora me cuentan que eres cocinero también fíjate que si yo no háblame qué es lo que sucedió porque cantadas cocinas presentador qué ondas contando ya fíjate que sí lo que pasa es que en la parte de mi familia tenemos un tanto está la vena artística bastante activa y lo que pasa en este caso es que nosotros también cantan fíjate que mi mamá es pintora verdad y aparte eso es muy muy buena como para las artesanías y mi hermano mayor él sí toca teclado y aparte eso requinto guitarra aunque entonces de veras traen lo artístico sea bueno que chivo vos me parece súper nada ahora pero también la parte de cantar como es que la manejas entiendo que tenés hacer composiciones o sólo cantar como como contarnos esta parte también sabes que esta nació como dicen por ahí tomando el peine de la mañana te acuerdas que vos agarrabas en la mañana el peine o los rulos de tu mamá y empezabas como a tratar de hacer un poquito ahí de invitaciones hablando de la mira yo no te voy a poner aquí en jaque y no sé cuántos años tenés pero yo sí escuché los parchís entonces yo chiquito me ponía a escuchar los parchís los parchís y me ponían por supuesto entonces por eso mismo así como comenzaste y bueno quién fue uno de esos tal vez uno de esos grupos fue quienes te gustó y tú dijiste yo quiero cantar igual que ellos qué onda fíjate que a mí me gustaba mucho la si me gustó mucho la esta onda mexicana de artistas y todo este tipo de gente que estos grupos de estos grupos que generalmente son los primeros que vienen a nuestro país por lo de las novelas cada por la parte de las radios acá pero también yo tenía mucho interés por la música el latinoamericano hispanoamericana mejor dicho entonces sí me gustaba mucho la música de suramérica como argentina chile todos los grupos españoles si se está escuchando duncan do signo azul este de hecho tengo mucho mucho cariño y mucho amor por la música española el pop español tradicional el actual el actual sí donde puedes escuchar gente como david bisbal y todo ese tipo pero no es que es el propio gusto de ellos sino que me gusta mucho los arreglos musicales que ellos están utilizando ahorita ya interesante bueno esa es la parte de la música pero también la parte digamos del arte yo sé que te hace preocupado por el arte del país también o sea toda esta parte que es lo que has hecho mira fíjate que realmente yo creo que una persona como cantante o como artista del país una de las cosas que tiene como objetivo que tiene como como si es representar ser la bandera de tu país en otros lados y yo he tenido la bendición de que gracias a mi música y algunas composiciones he podido participar en festivales en el exterior del país y uno de ellos fue el festival de la canción pregunta en españa en tenerife en el cual éste obtuve unas unos buenos grados dentro de ellos buenos esquilos para poderlos utilizar y aparte de eso participado como compositor en eeuu participado en festivales de la canción de narkville también ha estado en san francisco y así estaba en miami también participé en un par de festivales así que realmente yo creo que lo importante de nuestro país es hacer que hacer que tanto el no el extranjero sino que el hermano lejano como lo conoce como el con nacional conozca que existimos de manera positiva creo que quitar un poco se ve lo de negativismo que existe dentro de todos nosotros acá en el país todavía lo tenemos fíjate que sí pero no me quejo de eso porque muchas veces el artista se queja de la falta de apoyo y todo ese tipo de situaciones yo creo que nosotros tenemos como responsabilidad crear cultura ok crear un poco de cultura artística y eso se empieza por un poco de de patriotismo yo creo que la parte de patriotismo y bueno y también porque las personas ahora se abocan un poquito más al teatro van un poquito más a todas esas obras y les gustan ahora pasan súper llenas me parece genial pero te corte los cubitos aún o un tamaño no muy pequeño porque también no queremos que el limón al que los tengan al momento de servir lo vayas a hacer no puedes hacer aunque éste se tiene que servir inmediato qué te parece sabe pongámoslo acá aparte que la textura de la textura del kiwi es un tanto gracias es es un tanto más más dócil más débil verdad y entonces tiende a ceder con el limón así es pero mira eso nos va a quedar de muerte lenta ya vas a ver esto es buenísimo está súper chivo no hay para recibir gente en la casa cabal mira hemos hecho todo en cubos para las personas que han estado viendo hemos hecho todo en cubos hiciste así como estaba comentando el kiwi y también ahora pues los hongos que los vamos a poner y prácticamente lo que nos va a hacer falta es ponerle un poquito de adrezo saben que tengo creo que una pinza vamos a ver esta pinza y esta espátula para que lo combinemos voy a hacer acá voy a limpiar aquí un poquito nada más y lo vamos a poner aquí porque como ya no vamos a ocupar la tabla vamos a trabajar en lo vamos a trabajar ahí si vamos poniendo la cebolla un poquito de sal yo te voy a ir pasando todos los ingredientes perfecto la cebolla la vas a utilizar todo le vamos no tanto fíjate porque yo creo que es mucho mira vamos calculando a ver cuánto puede estar y está bastante bien porque recordemos que la cebolla morada está tomatulce entonces no es tan intenso no es tan fuerte me parece muy bien de todas maneras aquí nadie nos va a oler nada la gente no lo sabe déjole aquí con todo esto porque la verdad después lo vamos a mezclar chivísimo bueno pero contame hoy por hoy sabilar a qué es lo que está haciendo entonces mira que te que se me sigo dedicando a la música me gusta hacer composiciones para instituciones para otro tipo de eventos también aparte de eso he tenido he tenido la bendición de trabajar en televisión verdad y siempre estamos trabajando un poco en la música ok perfecto ahora la televisión la parte que estás ahorita en tu programa hace cuánto estás tengo ya dos años conduciendo el programa la revista matutina créeme que es una aventura genial la aventura bastante interesante porque te permite estar en constante contacto con la gente así es y me imagino puedo sea con las redes sociales las personas los siguen a ustedes y yo veo pues que ustedes contestan un montón de preguntas y ha sido una experiencia bastante positiva saber porque generalmente es eso yo creo que el público es quien te domina es quien te manda y es el que aparte de que te manda te demanda también así es y es bonito porque te permite un constante crecimiento bien bonito me gusta de veras todo lo que están haciendo ahí con tu programa y con tu vida también porque así es un montón de cosas bueno mira yo creo que esto ya está ya casi está ya no estoy acá se fusione bien un poquito el limón sí me gusta mucho el hecho de que hemos tomado esta receta está en ese día porque siempre la gente me pregunta a mí y vos que comes cuando vas a comerte un ceviche correcto y piensan que siempre ando como una lata de frijoles que son riquísimos verdad pero hay miles de opciones para comer un ceviche vegetariano mira si le quedas dar un poco más de textura puedes utilizar coco a carne de coco bastante segura si puedes utilizar mango estamos con mango podemos hacer uno así mira bueno mira qué interesante bueno mira vamos a hacer una cosa vamos a arreglar ahorita la cocina vamos a buscar hay un bol bien bonito para que lo sirvamos porque también nos lo vamos a comer así es así es que y mientras tanto nos vamos a un corte te parece me parece genial excelente nos vamos a un corte comercial gracias a pollo indio la vida es como un gran recipiente cabe de todo pero tienes que saber elegir los ingredientes hoy necesito pasión en pedacitos mezclar aventura y seducción un toque de picante para subir la temperatura y listo para sorprender línea 100% cocinada de pollo indio lista en minutos más tiempo en tu receta de vida ahora estamos de regreso les quiero decir que esto ha quedado riquísimo y se los queremos enseñar verdad sabes que lo tenemos no mira está perfecto yo creo que es para un día que es bueno son mucho calor te lo pudieras comer como una cervecita claro que era lo que la la michelada también así que no crees tú buenísimo miren conjugación de colores sabores texturas atrevas a probar sabores diferentes que realmente nuestra gastronomía y bueno las frutas que también entre nuestro país adecuadísimas no queda muy bien y te agradezco mucho por haber venido aquí vamos a lo vamos al programa éxito con todo lo que hacer gracias porque hombre o sea estás de presentador en el programa está producís vamos de cocinar también así que imaginarte y me gusta disfrutar con buenos amigos me parece muy bien excelente con la nilsa por ejemplo claro con la un saludo a nilsa te agradezco bueno gracias por venir al programa y bueno ustedes se pueden hacer el programa a través de facebook ingrese a facebook y ponga la receta del chef y de esa forma luego para una próxima un saludo a la próxima